En este vídeo te enseñaré todo lo relacionado con instalación de paneles solares cómo se conectan los paneles solares, las baterías, el inversor, el plano eléctrico todo eso y mucho más así que si quieres aprender esto y mucho más quédate hasta el final de este vídeo y dale like con la mejor energía ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que Dios me los bendiga con la mejor energía En este vídeo yo te lo quiero enseñar todo hacer toda la conexión de todo armar el cable solar, armar el cable de baterías conectar los breakers, conectar todo pero usted tiene que tener paciencia y verse el vídeo hasta el final porque es que vamos a empezar esta espectacular clase del día de hoy primero revisando el poderoso plano eléctrico de conexiones porque es que si vos estás aquí es porque querés aprenderlo todo entonces primero vamos a ver el plano y después todo el paso a paso de conexiones y al final los precios de esta planta solar así que vamos a empezar ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer la revisión del plano eléctrico de esta espectacular planta solar que estamos instalando el día de hoy a ver, tenemos tres paneles solares de 580 vatios son cada uno con una tensión de 54.1 voltios y una corriente ISC de 14.3 los tres paneles solares están en serie tenemos una potencia total de 1740 vatios pico 163.3 voltios en VOC cuando los conectemos se puede caer la tensión ya que no estaríamos hablando del VOC sino del BMP aproximadamente unos 140 voltios yo creo que van a dar a unos 14.3 amperios y les confieso algo la verdad cometí un pequeño error a la hora del montaje y me he electrizado me electrocutaste Pedrito y eso me zarandeó durísimo la verdad muy peligroso ojo con eso la recomendación es primero más bien conectar el breaker y de último conectar arriba los paneles al cable que baja de los paneles al cuarto eléctrico muy importante tenemos dos baterías de 250 amperios con cable número 4 de baterías ah los paneles solares los dejamos en 6 milímetros cuadrados muchos dirán profe pero es que 4 milímetros cuadrados le hubiera servido si pero la verdad a mi me gusta trabajar más que todo con 6 milímetros cuadrados porque pues entre más gruesito el cable menos caída de tensión entonces eso queda una elegancia con 6 milímetros cuadrados esas dos baterías de 250 amperios en serie nos darían 24 voltios a 250 amperios una elegancia y ese es el diagrama de conexión general tenemos aquí el diagrama unifilar donde tenemos la representación de todo el circuito en un solo panel ahí tenemos la descripción de que el breaker es de 25 amperios básicamente positivo o negativo entran al breaker salen del breaker al puerto de paneles del inversor híbrido multifuncional off-grid tenemos en el AC-IN la cometida que viene de la calle en cable número 12 pero antes de llegar la cometida a la calle pues tenemos un breaker de 20 amperios mini breaker AC este breaker de los paneles es DC las baterías pues se conectaron en serie después pasaron por un breaker de 80 amperios con cable número 4 y entraron al puerto de baterías y la salida del inversor híbrido va a un breaker de 20 amperios de alterna o sea la línea el neutro y pues la tierra también ¿no? y en paralelo tenemos el DPS donde le entra línea y neutro y sale a tierra el DPS de alterna y tenemos un DPS de paneles solares conectado en paralelo al breaker al mini breaker de los paneles solares este sistemita una elegancia una elegancia una bacanería ¿qué tal les ha parecido la clase de hoy? bueno vamos a ver cómo sería todo el paso a paso todo el paso a paso del montaje de esta espectacular planta y al final les voy a comentar cuánto vale bienvenidos bueno familia vamos a conocer este espectacular sistema de energía solar off grip en esta oportunidad tenemos un espectacular inversor híbrido y piber de 24 voltios ¿qué tal esa cálida interna? esa placa está muy bacana por debajo tenemos las conexiones de baterías tenemos unos MS4 para conectar nuestros paneles solares tiene su respectivo puerto de AC Input AC Output aquí estamos viendo el tablero las baterías que son baterías de la marca Newmax excelentes baterías de gel carbón son de 250 amperios a 12 voltios tenemos un circuito en serie de 250 amperios a 24 voltios están terminando este cajón que le van a hacer para proteger todo este sistema para que quede resguardado del sol ¿ya te diste cuenta que tenías razón? bueno apoya mi trabajo suscribiéndote a este canal dándole like y comentando con la mejor energía vamos a revisar un poco las características de este poderoso inversor híbrido off grip en este lado podemos encontrar el interruptor de encendido y apagado y por este lado las características generales del inversor este inversor es de 3000 vatios 24 voltios algo muy interesante acepta 250 voltios de nuestros paneles solares el fusible del respectivo bueno ahora vamos a ver de forma general y rápida todo el procedimiento de conexión y cableado bienvenidos lo primero que vamos a hacer es organizar el positivo y negativo que viene de nuestros paneles solares es muy importante tener los breaker abajo porque de arriba ya viene energía entonces vamos a ponchar los MS4 de estos paneles solares en el positivo vamos a ponchar entonces un macho porque el que me recibe del inversor es una hembra entonces vamos a buscar el terminal macho para poncharlo ahí vamos a empezar el proceso de ponchado esta ponchadora la pueden comprar en la tienda recomendados del profe Chris de Amazon en la descripción del video les voy a dejar el enlace llegó la hora de comprar a través de Amazon en la tienda de recomendados del profe Chris podemos encontrar herramientas para trabajar en energía solar podemos encontrar pinzas ponchadoras herramientas podemos encontrar diferentes inversores inversores híbridos inversores solos controladores de carga y mucho más en la descripción del video la tienda de recomendados de Amazon del profe Chris bueno ahora continuemos con la clase se acabaron los comerciales ahora vamos a proceder a meter el MS4 en este caso el macho hasta el fondo hasta que suene y después lo apretamos lo apretamos muy bien para que quede bien original después hacemos lo mismo con el negativo en este caso le vamos a colocar una hembra también hasta el fondo hasta que suene y lo apretamos muy bien para evitar filtraciones y que se vaya a desconectar en un futuro miren como quedó de bonito una elegancia mejor dicho y de esa forma irían conectados ahora vamos a proceder a comenzar a medir el cable de baterías para ponchar esos terminales de baterías porque el inversor tiene su respectivo puerto de baterías y en esos puertos tenemos que colocar el respectivo terminal de batería hay que marcar el cable de una vez el cable que vamos a utilizar para el positivo peinarlo y meter muy bien el terminal de baterías para después proceder a ser ponchado bueno vamos a ponchar esto con la ponchadora hidráulica como yo los quiero tanto ustedes sobre todo a los que están suscritos no a los que no están suscritos pues un poquito en la descripción del video les voy a enseñar cómo se poncha con estas ponchadoras y dónde las pueden comprar de forma segura bueno familia ya está listo vamos a quitar el tornillo para proceder a atornillar este borner ya ponchado con su cable positivo qué bonito qué elegancia mejor dicho bueno después procedemos a meter el cable en el puerto positivo del breaker lo peinamos bien lo metemos hasta el fondo y lo atornillamos muy bien ahora debemos proceder con el negativo para que también quede de la misma forma ponchadito bien conectado bien apretadito y comenzamos a peinar ahora estamos terminando organizar los cables que conectan a la batería el encintadito bien marcadito qué bonito con su respectivo capuchón para que quede ahí protegido la misma vaina tenemos que hacer ahora con el cable que vamos a conectar el negativo de nuestro grupo de baterías también bien encintadito bien bonito bien organizadito con su respectivo capuchón la parte más peligrosa esto es muy peligroso aquí estamos atornillando el puente el puente positivo y negativo para hacer nuestros 24 voltios muchísimo mejor muchísimo mejor sería con la llave de copas y con un torquímetro pero la verdad nos tocó solucionar con esta llave de pesto pero pues quedó muy bien les aseguro que quedó muy bien apretado vamos a hacer ahora la medición de este banco de baterías cuánto está marcando a 25.35 voltios qué bacano quedó muy bueno y ahora vamos a medir cuánto está llegando de los paneles 137 voltios excelente bueno vamos a terminar de conectar nuestro grupo de baterías con sus respectivos capuchones en esta oportunidad pues nos tocó solucionar con esa llave de pesto hay que tener mucho cuidado de no ir a tocar la llave de los dos polos de una sola batería porque quedamos ahí con la mejor energía ahí nos olvidó colocar los berracos capuchones en el puente entonces me tocó aflojar ahí y meter los capuchones y ahí sí otra vez apretar para que quede eso bien bonito bien bacano ahí desconecté el negativo antes de organizar el puente otra vez apretamos nuevamente y procedemos a colocar nuestro capuchón para que quede todo bien bonito bien protegido llegó la hora de conectar los paneles y comenzar a hacer las pruebas vamos a darle pues bueno vamos a aprender esta vaina subimos el breaker de las baterías primero prendemos el inversor y vean que belleza ya comenzó a dar imagen el inversor entonces esperamos unos segundos más y subimos el breaker de los paneles y ya comienza a detectar nuestro inversor a nuestros paneles solares vean comenzó a cargar las baterías y a entregar energía a las cargas de la casa bueno familia aquí prácticamente ya terminamos lo que vamos a hacer es colocar la salida del inversor a un breaker y ese breaker saldría a la alimentación de energía de la casa y la alimentación de energía que viene de la calle pues la vamos a meter también a un breaker y va a salir al input de nuestro inversor entonces aquí estamos realizando todo el procedimiento de conexión de todos esos cables aquí ya tenemos el sistema de energía solar instalado así quedó nuestro tablero nuestro banco de baterías dos baterías de 250 amperios newmax 12 voltios en gel en serie aquí tenemos el breaker de panel breaker de baterías breaker de alimentación de la calle breaker de salida del inversor el inversor breaker de salida del inversor DPS tenemos el inversor híbrido off grip en estos momentos lo programamos para que la energía de la calle siga derecho a la casa siga derecho a la casa el problema que tenemos en esta casa es que pues en algunos momentos se va la energía entonces necesitamos una planta solar de respaldo pero este inversor nos va a hacer transferencia automática que significa eso si se va la energía a la calle automáticamente se pasa a la energía solar y sigue cargando las baterías con la energía de sol y demás aquí tenemos las opciones miren la red está activada está cargando todavía con panel solar está el bypass significa que la energía de la calle sigue derecho a la casa y las cargas están activadas entonces ayúdame ahí voy a apagar este breaker de alimentación de la calle grabemos ahí porfa entonces acercalo un poquito más ahí eso vamos a apagar aquí no dejámoslo allí van a ver que se va a parpadear las luces ahí parpadeó las luces y automáticamente el inversor va a hacer el cambio de trabajar la casa con panel solar con baterías porque la red se fue aquí podemos observar que la energía de la calle la hemos quitado con este breaker entonces si la energía tengamos otra vez aquí el celular o activate el breaker sube el breaker si la energía de la calle volvió entonces automáticamente dale automáticamente pam cambió a la energía a la calle directamente ¿listo? entonces este sistema nos va a permitir tener una transferencia automática una planta de respaldo automática bueno familia esta planta de energía solar tan bacana te podría servir para las necesidades básicas de una casa aproximadamente unos 3000 vatios día de energía ¿para qué sirve en 3000 vatios? pues una nevera un televisor unos 10 bombillos led cargar celulares modem wifi lo más básico de una casa y por tan solo tatatatata 3000 dólares aproximadamente entonces es muy económica y ustedes mismos la pueden armar nos vemos en una próxima clase gratuita y ya vienen las sorpresas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy no bueno es hora del sopor ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja señor bears este es un grave problema no puede repartir dinero para que desaparezca estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de youtube la primera es que tengo el canal VIP de whatsapp donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas las próximas fechas de nuestros cursos promociones de aliexpress de amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más así que para participar de nuestro canal VIP de whatsapp en la descripción del video está el enlace la otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar logres cumplir ese sueño con la mejor energía y la última sorpresa la mejor tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar cuatro clases en vivo conmigo más un mes de plataforma no lo pienses más y contáctame en la descripción de este video muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de youtube y nos vemos